Hola que tal, soy Luri Molina y estoy muy contento de estar aquí en Tehuacán Mucho swing Sabes que tú no te quiero, no te quiero no te quiero, no te quiero no te quiero Yo soy solo mujer, yo nunca me conocía El cuerpo no se ha ido, me trajo, lo vivo con orgullo La fe en la palabra de gente, no llego de la mente en tuyo Y en mi vida solamente, celoso soy Los tiempos ubicados, mando para el lado de la tira Vos a los juguetes, a los juguetes, a los juguetes Y en mi vida solamente, celoso soy La gente de Tehuacán Y bueno, les digo que nos las pasamos muy bien Y bueno, gracias por el reconocimiento que se nos dio Y bueno, gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos a toda la gente de Tehuacán. Estamos felices de estar aquí. Somos un mate de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!